El orbiting, una práctica que molesta a los usuarios en internet. ¿A quién nos le ha pasado a estar en una relación donde la otra persona te deja hablar repentinamente y desaparece de tu vida digital? Eso era el ghosting, una práctica extraña y molesta para quien lo sufre, pero que ahora evolucionó en algo más raro. El orbiting, esas personas que no responden los whatsapp o mensajes directos, pero aún miran tus stories, dan likes a tu foto en Instagram o retuitean tus tweets. En otras palabras, gente que te tiene cerca para observarte, pero lo suficientemente lejos para no hablarte. Percy Lawson, experta en relaciones personales, comenta que esta práctica las hacen para mantener abiertas las opciones. Pero para quien las sufre es una pérdida de tiempo y energía valiosas, ya que muchas veces te preocupas en cuestionarte por qué esa persona sigue observándote y no responde directamente. La misma Lawson recomienda que frente al orbiting es mejor bloquear y no volver a mirar atrás. Noticias de tecnología, innovación y más se publican todos los días en omageek.net. Nos vemos. Noticias de tecnología, innovación y más se publican todos los días.